La entrevista de esta noche tiene como protagonista al ministro de Economía Cisco Valladares para hacer un cierre del actual gobierno en su aspecto económico que es medular para el país y ver cómo se perfila este año que recién empieza. En primer lugar, ministro, darle la más cordial bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, ministro. Y sobre todo, con este equipo de economía que logramos impulsar muchas iniciativas que han tenido resultados muy concretos. El año 2018 habíamos previsto en la Junta Monetaria, por ejemplo, que cerraríamos con un crecimiento del 2.8%. Con la iniciativa de la Ventanilla Única de la Construcción y apoyados fuertemente en el sector construcción que creció doble dígito, logramos terminar el año con un crecimiento del 3.1%. Este año, empujado por una agenda legislativa bastante agresiva, trabajando con consensos, agradeciendo el apoyo de los diputados de diversas bancadas y de la Comisión de Economía, hemos logrado crecer 3.6%. Es decir, superamos la expectativa que tuvo en su momento el Banco de Guatemala. Y eso es cuando los guatemaltecos trabajamos juntos, cuando trabajamos en una misma dirección. Creo y estoy convencido, en el último trimestre crecimos 4%, que el año 2020 va a ser un año muy fuerte para nuestra economía, que lograremos con esta transmisión democrática, con esta fiesta cívica que viviremos, que este gobierno pueda empujar un año con muchas oportunidades, con muchas inversiones, si todos trabajamos de la mano y en una misma dirección. ¿Pero en qué se basa este crecimiento económico, este superar las expectativas? Nosotros realmente nos enfocamos en el Ministerio de Economía en cinco temas. Primero, ejecución con excelencia en cantidad y calidad. Esto nos llevó a generar un ecosistema de emprendimiento en Guatemala que hoy existe, a través de Emprendefest, a través del Guatemala Innovation Forum, por ejemplo, a través de las microfinanzas. Ya tenemos un ecosistema de emprendimiento con una buena ejecución en cantidad y calidad. Como segundo punto, lanzamos con consensos con todos los sectores, incluyendo el sector sindical, la política nacional de competitividad. Esta política es nuestro mapa, nuestra hoja de ruta, nuestro plan. Nos dice en qué clústeres nos tenemos que enfocar, en qué territorios, el desarrollo territorial, las ciudades intermedias, nos da una hoja de ruta que tenemos que culminar en el año 2032. Como tercer punto, muy importante, la agenda legislativa, que tal vez es lo más importante. Vivimos en el Congreso de la República, siempre pedimos el apoyo de los señores diputados porque las grandes decisiones políticas y económicas se toman en el Congreso de la República. Pasamos más de 25 leyes con impacto con relación económica en el Congreso de la República con el apoyo de todas las bancadas, con el apoyo de la Comisión de Economía y que sientan la base a ese despegue económico que tanto necesita Guatemala. Podemos mencionar algunas rápidamente. La ley de libramiento de Chimaltenango, que hoy ya tenemos. Podemos mencionar la ley de factoraje, la ley de garantías mobiliarias, es decir, muchas leyes, la ley de emprendimiento que genera este ecosistema de emprendimiento. Son algunos ejemplos que tenemos. Como cuarto punto, la modernización. Implementación de la firma digital en el Ministerio de Economía. Esto implica procesos digitalizados, esto implica, por ejemplo, el proceso 2989 de Maquilas, que tanto inversionista extranjero viene a probar a Guatemala, hacerlo totalmente digital, transparente, que todo el mundo sepa con el expediente electrónico en qué va su proceso. Lo mismo para Diaco, que todos somos consumidores y usuarios. Es decir, ya tenemos aplicaciones en la plataforma Android, en nuestros teléfonos, en la plataforma Apple de iOS, para poder nosotros, desde nuestro teléfono, poner una queja, poder interactuar con Diaco. Más de 13 millones de quetzales recuperados este año para los guatemaltecos, para los consumidores y usuarios guatemaltecos, y a través de las plataformas digitales, ya no a través del antiguo libro de quejas de tener que recorrer mucha distancia, pues acerca a la Diaco, la protección del consumidor y usuario, al usuario. Entonces, con estos grandes proyectos hemos logrado precisamente estos avances y esto ha generado que se sienten estas bases para el despegue económico que nuestro país tanto necesita. En el corto plazo, nuestro quinto punto fue la creación de una ventanilla única de la construcción. Liberamos más de 1.400.000 metros cuadrados de construcción, con lo que el sector construcción se volvió en un fuerte impulso a nuestra economía en el corto plazo, generando trabajo. Esas son las bendiciones que tiene el sector construcción. Creció a doble dígito, lo cual es inusual en Guatemala. Trabajamos juntos con la Cámara de Construcción, con todas las dependencias, porque hay que pasar por nueve dependencias para pedir un permiso de construcción. Y con esto se logró superar las expectativas que tenía el Banco de Guatemala sobre el crecimiento, tanto en el 2018 como en el 2019. Y el 2020 esperamos que no sea la excepción. Bueno, precisamente viene esta transición. Ustedes terminan mañana el gobierno y ya le corresponderá a su sucesor Tony Maluf el seguir esta política. ¿Cómo estuvo el proceso de transición y qué le deja dicho al siguiente ministro? Realmente es muy difícil lo que uno puede recomendar a su sucesor o al siguiente ministro más que su propia experiencia. Con el ingeniero Tony Maluf tenemos una excelente relación. Trabajamos juntos cuando él estaba en el sector privado, yo en el sector público, la cumbre iberoamericana, por ejemplo, le impulsamos juntos, que fue un éxito para Guatemala, un éxito internacional. Y estamos convencidos con Tony en esa visión de los proyectos que son de Estado, que no son de gobierno, que debemos seguir. Él, por ejemplo, me acompañó a cerrar el Guatemala Innovation Forum. Eso es muy importante porque se manda un mensaje de una transición que va sobre la marcha, que se dio sobre la marcha con nuestros equipos de trabajo, identificando los proyectos que se van a apuntalar y a empujar, priorizando agenda legislativa, priorizando proyectos, hablando de lo que dio resultados, hablando de lo que tal vez debimos de haber hecho de otra forma. Y con eso se corta ese círculo de aprendizaje para que las nuevas autoridades, que como se lo hemos deseado al ingeniero Maluf, sea el mejor ministro de Economía en la historia de Guatemala. Y como el señor presidente Jimmy Morales también se lo ha deseado al doctor Alejandro Yamatei, que el doctor Yamatei sea el mejor presidente en la historia de Guatemala. Eso es lo que nos interesa a todos los guatemaltecos. Y que vivamos esta fiesta cívica que se da el día de mañana. El 2020 va a ser un gran año si logramos mantener esa visión de largo plazo, de proyectos de Estado que tanto necesitamos. ¿Cuál sería la meta de crecimiento para este 2020? Yo creo que el 3.6%, a pesar de que es un gran éxito a nivel regional, está muy lejos de ser lo que necesitamos en Guatemala. En Guatemala debemos anhelar crecimientos de doble dígito, de 10% para arriba. Es lo que necesitamos para que la gran mayoría de guatemaltecos prospere. Es la forma que tenemos que hacer para generar empresas, generar trabajo, que menos guatemaltecos tengan que emigrar. Esa migración que nos da tanta remesa, pero a un costo social y familiar tan alto para Guatemala. La tenemos que terminar, la tenemos que reducir. Y eso solo se hace generando trabajo en Guatemala. Se puede hacer justamente trabajando. No hay receta mágica. Eso lo tenemos clarísimo. No hay receta mágica. Tenemos que generar las leyes que permitan el desarrollo. Por eso trabajamos tanto en la agenda legislativa, porque son la base con la cual los inversionistas y el propio Estado pueden trabajar de la mano en una misma dirección. Entonces, esa línea base es sobre la que tenemos que trabajar fuertemente para generar crecimientos de doble dígito. Ya tenemos, por ejemplo, una ley de cine. Trabajemos sobre el cine, sobre todo ese talento que tiene Guatemala. Generamos una industria de cine que hoy no tenemos. Tenemos que trabajar en el Congreso porque todavía no hemos pasado la comisión. Hoy presentamos la última ley en calidad de ministro con la diputada Paz, la ley de pesca deportiva en el Océano Pacífico, nuevamente aprovechando el turismo especializado sobre un tema que Guatemala es muy rico y que mucho turista está interesado en que se desarrolle, que quieren venir a invertir y sobre todo turismo que viene a gastar bastante dinero en Guatemala. Entonces, creo que si vamos trabajando en temas especializados partiendo de esa línea base, Guatemala va a crecer doble dígito. Si priorizamos, y la gran prioridad es infraestructura, infraestructura vial es un tema de consenso a nivel nacional. Si nosotros logramos establecer reglas y hay una ley de infraestructura vial que fuimos a plantear al Congreso, hay que discutirla, desarrollarla. Yo sé que tal vez no es el proyecto final, pero si cambiamos el mapa de infraestructura vial, de carreteras, de caminos vecinales en Guatemala, cambiamos el mapa productivo de Guatemala. Tener una autopista de cuatro carriles de cada lado, por ejemplo, que es lo que tenemos en México o en otros países de la región, nos permitiría estar en tres horas desde la frontera de México a la frontera de El Salvador, desde la frontera en la parte sur, desde la frontera de México a la frontera de Honduras, en la franja transversal del norte, y tendríamos un canal seco interoceánico. Entonces, esa es una gran prioridad porque descentraliza, por ejemplo, dónde se asientan las grandes empresas. Logramos apoyar mucho a la MIPIME, hemos generado ese ecosistema de emprendimiento, pero tenemos que pasar al siguiente nivel donde se le haga sentido también a las medianas y grandes empresas a sentarse, no en el círculo de influencia de la ciudad de Guatemala, que ya bastante tráfico tenemos. Por cierto, está la ley del metro subterráneo, que también puede cambiar mucho de la calidad de vida que tenemos los capitalinos, pero finalmente tenemos que partir de esas normas generales que permiten la inversión. Las alianzas público-privadas que tanto necesitamos en Guatemala, fuimos a presentar la primera alianza público-privada con la carretera Puerto Quetzal-Escuintla, lamentablemente no pasó o no ha pasado. Esto tiene la legislatura actual, la legislatura que viene tiene la oportunidad de hacerla pasar y más que esa carretera en particular es probar nuestro modelo de alianzas público-privadas que son tan importantes para el desarrollo y que han permitido desarrollar otros países. Bueno, pues muchísimas gracias. Interesante todo esto que tiene y significa un potencial para Guatemala. Le deseamos suerte con lo que venga porque sabemos que hay muchos proyectos entre manos, así que gracias por venirlo a compartir y sobre todo dejar planteada esta perspectiva que pues es promisoria para Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias Luis, muchas gracias a Noticiete y muchas gracias a todos los guatemaltecos que me dejaron servirles, que Dios los bendiga, los dio en mi corazón y desde la trinchera en que esté, pues todo me apoyo en que tengamos una mejor Guatemala. Muchas gracias a Ministro Asísco Valladares y buena suerte con todo lo que viene. Gracias por ver el video